¿Lo sabían? ¡Coño, Pepín! ¡Lo sabía, papi! ¡Eres vampiro! ¡Eres un vampiro! ¡Quiero ser como tú, papi! ¡Vampiro! ¡No, no, no! ¡Ay, mi madre! ¡Enséñame! ¡Enséñame los palmillos, papi! ¡Quieto! ¡Espérate, Pepín! ¡Escucha, hijo! ¡Es verdad! ¡Fui un vampiro! ¡Eres! ¡No, fui! ¡Ya no más, Pepín! ¡Tío! ¡Me crió tomando vampizor! ¡Por eso soy un tipo cualquiera! ¡No resisto ver sangre! ¡Me reflejo en los espejos! ¡Quiero ser vampiro! ¡Ya! ¡Eso tiene swing! ¡Swing o una mierda! ¡Tú no sabes lo que dices, Pepín! ¡Tienes que ser normal! ¡Un tipo que goce la vida del sol! ¡Tienes que alejarte de toda esa bobería, hijo! ¡Prométemelo! ¡Vete para la escuela! ¡Juega pelota! ¡Mata perrea! ¡Rebuézcate el sol! ¡Juega pelota! ¡Juega pelota! ¡Ok, viejo! ¡Tranquilo! ¡Era algo más fuerte que yo! ¡Mira, Pipo! ¡Te hice un vampizor más soplado! ¡Basado en una fusión hipocalórica! ¡Y aprovechando la vitamina C de la guayada! ¡Pruébalo! ¡Lo llamo vampillaba! ¡Chao, papi! ¡Arriba la mano! ¡Dime algo, tibre! ¡Es una cámara que tira sin luz en pleno ukulele! ¡Te presentamos a la tranca! ¡El taco de la fotografía! ¡Jizzi Trinco! ¡Refugiado checo! ¡Vamos a agarrar a Blesilenta con la mano en la masa! ¡Y publicaremos las pruebas! ¡Fanca, espéranos allá arriba! ¡Tire! ¿Cuál es el lío ahora? En un callo de la Costa Norte, el gobierno le da combustible a los sumaleros nazis. ¡Coño! ¡Usted no cambia! ¡Dejen eso para la Marina Yankee! ¡Después vienen huyendo! ¡Escónden a ustedes! ¿Qué hace falta? ¡Tú hierro! Con la película y la cámara litlinca, sacamos pruebas. ¡Eso está, querido! Agarren lo que quieran, pero yo no voy. Tengo que arreglar cosas personales. ¡Eh, Pepe! ¡Le vas a tapiar, tío! ¡Ya era hora, tigre! Mañana traemos la camioneta y nos llevamos tulo esto. ¡Guayaba! Inóminis pater et filius. Yo no siento como si el estómago fue el batazo le echó el baño. ¡Se va a mostrar! Pájaro gris con pinta blanca, vuelas en Terpravmairnaya, al manzano verde de la mujer amada. ¡Ay, pero qué lindo, Trinqui! Puedo llamarte Trinqui, ¿no? Yo, Baby. Baby. Y me sé otra de Coroleo. ¡Mira, Pajefo! ¡Fu-fu-fu-fue! ¡Vampillabas! Lo que temíamos. Da superfuerza a los vampiros. Pero afecto metamorfógicamente a los no vampiros. Hay que hacer algo, coño. Precisamente estábamos trabajando en algo que podría servir de antídoto. ¿Trabajando? ¿Quién? Tío, abuelo y yo. Es que cuando estoy junto al pomo, se me ocurren cosas. ¡Carijo! Caballero, esto tiene que quedar en el más profundo secreto. No se puede enterar tu madre. Encuentra en el antídoto como sea, Pepín. Confía en nosotros, colega. Y la vampillada no puede salir de aquí.